El fútbol se ha convertido en un estilo de vida para muchas mujeres que les ayuda a ser mejores deportistas y personas. A toda la gente le puedo decir que es un medio que a las mujeres nos sirve para desenvolvernos, para de verdad formar un carácter y sobre todo tener un estilo de vida. Que te ayuda a ser una mejor persona a lo largo de tu vida. Te va formando en el día con día porque todos los días tienes retos que vencer, porque todos los días tienes que convivir con distintas personalidades y sobre todo te tienes que retar a ti misma en el día con día y te forja una mentalidad para ser mejor persona, para de verdad ser un ejemplo de vida. La posibilidad de un escaparate para nuestra mujer, para mostrar y mostrarse que pueden ser también buenas deportistas, también una gente que exponga la manera como se disciplinan, como trabajan, como se esfuerzan y que también pueden ser un gran ejemplo para todas nuestras niñas que vienen en el camino, en el desarrollo o en la formación. Y qué mejor que por medio del deporte del fútbol, si ya tenemos grandes representativos en temas individuales, como lo ha sido a lo mejor en el levantamiento de pesas, como lo ha sido a lo mejor en la velocista, como el caso de Ana Guevara, o como lo hemos tenido en tiro con arco. Hoy es muy bueno también que en el fútbol puedan, en un deporte conjunto, también explayarse y demostrar que también tienen las agallas para competir a nivel mundial y estar al tú por tú con cualquiera. Veo con mucho orgullo que de verdad muchos entrenadores en sus equipos se están preocupando por la formación de las niñas y creo que eso es un valor que tenemos aquí en la selección nacional y lo primero que tengo que agradecer es el apoyo de la federación porque son los primeros involucrados en querer desarrollar a las niñas, a ser mejores personas y a que tengan un desarrollo integral, no solo futbolísticamente sino como persona. Es muy importante que nuestra mujer, nuestra mujer mexicana, también tenga la manera de crecer, de aspirar a tener buenos resultados, buenos logros y también se siente esa responsabilidad porque al final del día pues estamos representando a nuestro país. Lo que era un sueño se ha concretado en desarrollo de talento deportivo que nutre a las selecciones femeniles y fomento de la práctica del fútbol en miles de niñas en nuestro país. Tengo una frase que me gusta mucho porque dicen que cuando tienes una visión clara pues el camino se hace corto. Ahorita todas las niñas pueden ver que hay un camino a seguir y que de verdad si quieren esto, pues puedan tener un estilo de vida desde una edad muy temprana y tener un estilo de vida que se los garantizo va a ser muy bueno. Y veo que va a ser algo muy positivo porque muchas niñas ya están volteando a también a ver este deporte como un medio para poder expresar lo que sienten. Yo he tenido el privilegio de convivir con muchas de esas mujeres que son un ejemplo a seguir y creo que es algo merecido. Al igual que hablo de la mujer, hablo del hombre porque creo que el trabajo es lo que siempre... Yo digo que siempre el trabajo te pone en el lugar que corresponde. Entonces creo que las mujeres han trabajado mucho y hablo en general, no solo en el deporte. Hay mucha gente que está administrativamente creciendo mucho y creo que es eso, es de verdad a la visión que tienen, a la disciplina, a la tenacidad, a las ganas de perseguir un sueño y de no darse por vencidas. Por eso, hoy queremos felicitarlas a todas y cada una de las incondicionales que persiguen sus sueños y los hacen realidad. ¡Feliz Día de la Mujer a todas las incondicionales de mi selección MX!